Estados Unidos recuerda este miércoles en el 60 aniversario de su magnicidio al expresidente John F. Kennedy, todavía muy presente en la cultura popular por la fascinación que generó su asesinato, pese a que cada vez son menos los que vivieron ese trágico día. Con un 90% de aprobación entre los estadounidenses de acuerdo a un reciente sondeo de Gallup, Kennedy es el presidente con mayor popularidad, seguido a distancia por Ronald Reagan, George Bush padre y Barack Obama. Esa popularidad refleja un sentimiento casi unánime en la sociedad estadounidense hacia el mito de Kennedy, asesinado en las calles de Dallas, en lo que fue el crimen político más notorio del siglo XX en el país norteamericano. Tanto el Centro Kennedy de Washington como la Biblioteca Presidencial Kennedy de Boston y el Museo del Sexto Piso de Dallas, ubicado en el edificio desde el que Lee Harvey Oswald mató al entonces presidente, han organizado eventos conmemorativos para la ocasión. Pero el aniversario esta vez se ve algo ensombrecido por la polémica campaña presidencial de uno de sus sobrinos, Robert F. Kennedy, que empezó compitiendo en las primarias demócratas, pero que el pasado mes de octubre optó por postularse como candidato independiente. La familia en su mayoría ha rechazado la candidatura que, bajo el histórico nombre de la saga política Kennedy, está abrazando teorías conspirativas o promoviendo el movimiento antivacunas. La efeméride también ha servido para que salga a la luz nueva información relacionada con el asesinato. En este caso, el exagente del servicio secreto Paul Landis, que ese 22 de noviembre de 1963 tenía 28 años y trabajaba en el dispositivo de seguridad de Kennedy y hoy tiene 88 años, ha roto un silencio de décadas con sus memorias, Last Witness, último testigo. Landis pone en cuestión las conclusiones de la comisión Warren, que fue creada por el sucesor de Kennedy, Lyndon B. Johnson, para esclarecer lo ocurrido ese día en Dallas. El testimonio de Landis abriría la puerta a que hubiese sido un segundo tirador, ya que, según su versión, encontró una bala en la limusina que habría sido disparada desde el ángulo opuesto al que Oswald se encontraba. Y aunque es improbable que el testimonio de Landis aclare nada a estas alturas, servirá para alimentar las teorías que durante décadas han fomentado el mito del asesinato de Kennedy.